Este es el pasaje de Draque, la ruta marítima más peligrosa del mundo que los humanos han estado evitando durante siglos. Ahora, muchas personas piensan que el principal propósito de construir el Canal de Panamá era conectar la costa occidental de América del Norte con América del Sur y el resto del mundo a través de una ruta más corta, y si bien eso es cierto, pero esta no fue la única razón para construir este canal. Otra razón significativa para construir el Canal de Panamá era que todas las embarcaciones marítimas querían evitar esta área de 620 millas entre la Antártida y el Cabo de Hornos. Este es el punto donde se encuentran el Pacífico, el Atlántico y el Océano Austral. ¿Pero por qué se llama esta área el pasaje de Draque? ¿Y qué es exactamente lo que sucede aquí que incluso hoy en día pasar por aquí se siente como enfrentarse a la muerte? Para encontrar estas respuestas, necesitamos retroceder al siglo XV cuando un pirata llamado Francis Drake se había convertido en un símbolo de terror en todo el Océano Atlántico. Este fue el momento en que los Imperios Británico y Español intentaban tomar el control del mundo. Francis no era un pirata común, en cambio, contaba con el apoyo directo del Imperio Británico. Con este apoyo, lanzaba ataques a ciudades africanas, la saqueaba y llevaba a su gente como esclavos a Gran Bretaña. El Imperio Británico estaba muy complacido con Francis, y por esta razón, se decidió enviarlo a América del Sur para romper el control del Imperio Español. El plan era que Francis conquistaría las ciudades y pueblos en la costa este de América del Sur, luego entraría en el Estrecho de Magallanes y luego atacaría a los pueblos en la costa oeste de América del Sur, gradualmente sometiéndolos todos al control británico. Durante esta campaña, él podía saquear cualquier ciudad que quisiera, porque el único interés del Imperio Británico era llevar bajo su control toda la costa de América del Sur. En diciembre de 1577, Draque partió en su viaje con 200 personas en 5 barcos. Para abril, había llegado a Argentina cuando estalló una rebelión entre su tripulación. Draque ejecutó a unos 40 de esos amotinados en Argentina y luego continuó su viaje en los 3 barcos restantes. Al cruzar el Estrecho y adentrarse en el Océano Pacífico, una feroz tormenta azotó, haciendo que los 3 barcos perdieran de vista unos a otros. La tripulación de uno de los barcos supuso que Draque podría estar muerto y decidió regresar a Inglaterra. El segundo barco se separó en la tormenta y terminó en el pasaje de Draque, donde desapareció sin dejar rastro. Draque, mientras seguía a este barco, llegó a las costas del pasaje de Draque. Sin embargo, al ver la ferocidad del mar aquí, entendió que avanzar solo significaba la muerte. En ese momento, nadie sabía que había más allá de este punto porque en aquel entonces, el mapa del mundo no era como el que tenemos hoy. Draque giró su barco y navegó hacia la costa occidental de América del Sur, saqueando a lo largo de la línea costera occidental hasta que llegó a San Francisco. No pudo regresar a Gran Bretaña porque temía que si volvía, podría quedar atrapado en esta área nuevamente por error y podría no sobrevivir. Es por eso que esta área fue nombrada el pasaje de Draque, porque antes de Draque, ningún otro barco había pasado por esta parte del mar. Y aunque alguien lo hubiera hecho, probablemente no sobrevivieron para contárselo a nadie. Draque les dijo a sus compañeros cercanos que creía que podría haber otro mundo más allá del mar o tal vez una isla donde nadie hubiera estado antes. La isla a la que Draque se refería era en realidad la Antártida. Durante siglos, los humanos habían creído que había un continente aquí. Los antiguos griegos lo llamaron Terra Australis Incógnita, que significa la tierra desconocida del sur. Pero nadie lo había visto con sus propios ojos. En el siglo XVII, el explorador británico Capitán Cook partió para explorar este continente del sur. Cruzó todo el océano Atlántico y entró en el océano del sur, pero no vio la Antártida. En su regreso, su barco quedó atrapado en el pasaje de Draque y apenas logró escapar con vida. El Capitán Cook nunca volvió a aventurarse en este mar, aunque era considerado el más grande explorador de su época. Fue el Capitán Cook quien descubrió Nueva Zelanda, y hemos cubierto esta historia en este video. El Capitán Cook escribió en su diario que el riesgo de descubrir este continente del sur es tan grande que apenas alguien se aventuraría hasta el punto donde llegué. Ahora, podrías preguntarte por qué exactamente el pasaje de Draque es tan peligroso. Hay otros lugares en el mundo donde se encuentran los océanos, entonces ¿qué lo hace diferente aquí? El pasaje de Draque es esencialmente el punto donde las frías aguas de la Antártida se encuentran con las cálidas aguas de los océanos Atlántico y Pacífico, y como resultado de esta confluencia, el flujo de agua alcanza los 200 millones de yardas cúbicas por segundo. Para entender la magnitud de este flujo, considera este ejemplo del río Amazonas que es el río más poderoso del mundo. Sin embargo, su flujo es 600 veces menor que el del pasaje de Draque. Debido a este flujo meteórico, las olas oceánicas aquí pueden alcanzar alturas de 60 a 80 pies, lo cual es extremadamente peligroso para cualquier embarcación marítima. Debido a la convergencia de aguas cálidas y frías, esta área experimenta ciclones frecuentes y la temperatura aquí puede descender hasta menos 5 grados Celsius debido al agua que proviene de la Antártida. Además, este punto es una de las áreas más remotas del mundo. Debajo está la Antártida, donde no vive nadie, y arriba hay un océano peligroso. Entonces, si por alguna casualidad tu barco queda atrapado aquí, significa que estás completamente solo. Reconociendo estos peligros, en el siglo XVII, el Capitán Cook advirtió al mundo que abandonara la idea de descubrir el continente del sur. Pero es la naturaleza humana que cuando se les advierte sobre algo, están más inclinados a buscarlo. Y así sucedió, a medida que se acercaba el siglo XX, hubo una fiebre por exploraciones y descubrimientos en todas partes. Todos los exploradores ahora tenían sus ojos puestos en el polo sur. En 1914, el renombrado explorador británico Ernest Shackleton decidió explorar la Antártida. Mientras cruzaba el océano Atlántico, al llegar cerca del pasaje de Drake, las olas del océano empujaron su barco hacia un glaciar, y su barco fue completamente destruido. Ernest y veinte de sus compañeros quedaron varados en el hielo. Ernest llevó a cinco de sus compañeros con él en un pequeño bote salvavidas para buscar una isla cercana donde pudieran buscar ayuda. Después de un mes de deambular por el mar, Ernest finalmente llegó a la isla Georgia del Sur. Describió las experiencias que tuvo durante este mes en las siguientes palabras, esta es la parte más terrible y peligrosa de los océanos de nuestro mundo, y llegar a esta isla no es nada menos que un milagro. Ernest también dijo que la Antártida es el último gran viaje que queda para el hombre. En los siguientes tres meses, los compañeros restantes de Ernest fueron rescatados en varios intentos y milagrosamente, nadie perdió la vida. De manera similar, en abril de 2012, un empresario brasileño, Joao Lara, estaba pasando por aquí en su lujoso crucero con cuatro personas para hacer una película documental cuando de repente una tormenta golpeó, y olas de 100 pies de altura levantaron el barco y lo arrojaron contra el hielo antártico. Afortunadamente, la radio del barco estaba funcionando y enviaron de inmediato una solicitud de rescate a Chile, pero el clima era tan malo que el equipo de rescate chileno tardó cuatro días en llegar, y todos finalmente fueron rescatados con gran dificultad. En los últimos diez años, han ocurrido muchos incidentes similares aquí. Aunque con la llegada de modernos barcos marítimos, los accidentes como los de tiempos antiguos han disminuido. Pero aún así, todas las embarcaciones marítimas dudan en pasar por aquí, y prefieren tomar la estrecha ruta del Estrecho de Magallanes en lugar del pasaje de Draque, aunque el clima en el Estrecho de Magallanes también es muy impredecible. A veces se forma niebla, a veces soplan fuertes vientos y el clima se vuelve muy frío. Pero aún así, en comparación con el pasaje de Draque, esta ruta se considera segura. Antes de que se construyera el Canal de Panamá, todos los barcos comerciales solían ir a América del Sur Occidental y América del Norte a través de esta ruta. Luego, después de la apertura del Canal de Panamá, esta ruta fue casi abandonada. Sin embargo, esta ruta está volviendo a estar concurrida porque el Canal de Panamá está en peligro. Hemos hecho este video para destacar lo que ha puesto en riesgo el futuro del Canal de Panamá. El pasaje de Draque es una de las áreas prohibidas en nuestro mundo. Pero este espacio también es muy importante para nuestro mundo porque es el punto desde donde toda el agua del hielo de la Antártida va a los océanos del mundo. Este pasaje de Draque también es un ejemplo de cuán indefensos estamos frente a la naturaleza a pesar del avance de la tecnología. Si te gustó este video, por favor suscríbete al canal. Puede ser una cosa pequeña para ti, pero nos da mucha motivación. Mantente atento al próximo video con otro tema interesante. Cuídate.